Música Muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo la reforma de la casa de los pancakes Mientras veis el vídeo quiero comentar como hago mis reformas Ustedes me da de pena, aunque siempre intento mejorar Y deseo lanzarme a crear casas que no sean en típico cuadrado Me encanta decorar, cosa que me lleva su tiempo Y por ello no veis como elijo los objetos o pinto en las paredes Me acostumbré a usar objetos en juego y queda genial No uso contenido personalizado en mis casas Sobre todo porque es un lío tener que buscar unos enlaces de descarga Y soy pereciosa para ello En la planta baja me gusta que esté todo diáfano, sin paredes Prohibir instancias con semimuros o librerías Y demás cosas que sirven para ello Solo dejo la pared divisoria en el baño En la cocina, así como en nuestras estancias Me gusta poner clúter usando otro cuadro de depuración Que se vea que vive gente, no como hace masis Subiendo al primer piso, suelo poner varios dormitorios No me gusta que sean enormes, veo mucho espacio desaprovechado Quiero que tenga todo lo necesario para un dormitorio principal o infantil juvenil Ahí también tengo que hacer dormitorios de distintas formas Pues como veis, suele quedar el típico cuadrado En el patio siempre pongo una piscina Si tengo el suficiente espacio para esta Es otra zona de ocio al aire libre Con objetos estimidos o aire libre Si os gustó, dadle like y suscribíos Se agradece un montonazo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!